Saludos, saludos mi gente, les habla Katia La Grande, quiero invitarlos a todos a que sigan a mis amigos de Tropical Bebo por su canal de Instagram y su canal de YouTube. Todos los miércoles ellos tienen su top 10 de tu música favorita y tus artistas favoritos. Tropical Bebo, síganlo, te lo digo yo, Katia La Grande. Si no es amor, entonces ¿por qué estoy sin amor? Soñando despierto, parece que exagero pero no es normal. Lo que yo siento por ti no es normal, juro nunca había sentido algo igual. Eres mi media mitad, la persona ideal. Y no es normal, lo que yo siento por ti no es normal. Juro nunca había sentido algo igual. Eres mi media mitad, la persona ideal. Si me tele, pero mafio, dale mambo. Mambo. Siéntate, hay par de cosas que decirte, lo que hicimos quisiera repetir, no sé en el momento que me envolviste, pero ahora a tu lado quiero vivir. Sabes lo que causas en mí, sabes lo que causas en mí, es el momento en que te vi. En tu mirada me he perdido, al despertar del día, tú eres mi primer pensamiento. Si no es amor, si no es amor, entonces ¿por qué estoy soñando despierto? Amarte es inevitable. Amarte es inevitable, eres vital para mí, algo indispensable. ¿Cómo explicarte lo que siento y lo que tú causas en mí? Desde el momento en que te vi, en tu mirada me he perdido. No es normal, lo que yo siento por ti no es normal. Juro nunca había sentido algo igual. Eres mi media mitad, la persona ideal. Y no es normal. Lo que yo siento por ti no es normal. Juro nunca había sentido algo igual. Eres mi media mitad, la persona ideal. Hay quienes deciden no creer en el amor, por miedo a que le hagan daño. Pero no debemos ser ovejas del mismo rebaño. Nosotros apuntamos a otra dirección, nos toca defender el amor. Porque el amor es real, es real, pero no normal. No es 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 normal. Gracias.